El Palacio de Congresos, el greco de la ciudad de Toredo, será el lugar donde se celebrará el próximo 22 de noviembre la prestigiosa Gala de la Guía Michelin España y Portugal 2023. Os anunciamos formalmente que la Gala de la Guía Michelin España y Portugal 2023 se celebrará este año en esta región, siendo la ciudad de Toledo donde hoy nos encontramos la sede del evento. Nosotros con nuestro acto lo que vamos a poner es un foco nacional e internacional para todos los amantes de la gastronomía, porque la Guía Michelin es más que una guía, es la estructuración de la gastronomía a nivel internacional y porque la Gala es más que una fiesta, es la cita anual más importante de los amantes de la gastronomía. La candidatura presentada el pasado año por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido aceptada por todos los equipos de la Guía Michelin, ya que en su opinión la región cumple los requisitos exigidos para la celebración de este evento. Personalidad y nivel de su oferta gastronómica, vitalidad de las actividades de promoción de la restauración y de la hostelería y una estrategia clara de hacer de la comunidad un destino turístico atractivo para el viajero, tanto nacional como internacional. Toledo los cumple todo, pero yo quisiera resaltar el compromiso que habéis demostrado desde la consejería y la dirección general para promocionar el turismo y la gastronomía en vuestra región. Un empeño que viene de la mano, según la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, de la confianza no solo de Michelin, sino de todo el sector de la gastronomía. Que Raíz Culinaria y Guía Michelin vayamos de la mano desde el camino que iniciamos ya en el año 2020, con esas rutas gastronómicas, con esas entregas de chaquetillas, con esas iniciativas que hemos ido perfilando juntos, pues ha sido posible también gracias a la confianza del sector en el gobierno regional. En momentos donde es muy difícil ganar la confianza de los sectores con la que está cayendo, pero el presidente y todo el equipo no vamos a cejar en el empeño. La consejera ha expuesto lo duro que ha sido conseguir que la gastronomía de Castilla-La Mancha esté en el punto de mira nacional e internacional, con la celebración de un evento como la Gala Michelin. Estamos viviendo momentos muy complejos y el hecho de que podamos seguir con la ilusión y con el compromiso en la región que iniciamos ese enero del 2020 con la puesta en marcha de nuestro plan regional de gastronomía y nuestra nueva marca Raíz Culinaria, que atravesó las peores circunstancias posibles para lanzar un plan de gastronomía y una nueva marca, pero que con la confianza de todos vosotros, de todo el sector y el compromiso de todos juntos, pues yo creo que hemos conseguido hacerla valer y hacerla valer con la garantía de que es una marca que nos aglutina a todos, que nos engloba a todos y que hace una simbiosis necesaria y perfecta con una marca de excelencia como es la Guía Michelin. La presentación de la Gala Michelin de este año ha tenido lugar en el Cigarral del Ángel, lugar donde se ubica el restaurante de Iván Cerdeño, que junto con Fran Martínez, del restaurante Mar Alba, serán los encargados de coordinar la gala. Ambos exponentes de la cocina de Raíz Culinaria, galardonados con dos estrellas Michelin. Un verdadero placer de verdad recibiros y os agradecemos enormemente que hayáis elegido nuestro restaurante para presentar esta fabulosa iniciativa. Muchas gracias también por la confianza que habéis depositado en Fran y en mí para coordinar el evento gastronómico más importante del año en España y a nivel internacional. Para nosotros es un orgullo hacernos responsables de este evento. Con iniciativas como estas, Castilla-La Mancha continúa apoyando su rica oferta gastronómica para que sea un pretexto más para conocer la región. El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina han alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para acometer el desdoblamiento de la antigua Nacional Quinta, lo que supondrá una inversión de 16 millones de euros. Un acuerdo que, en palabras del consejero de Fomento, Nacho Hernando... Se ve marcado en todo ese gran plan para Talavera y toda su comarca, en la medida en la que no podemos seguir diciéndole a las empresas que vengan a Talavera interesadas están, sin resolver una dificultad como es la entrada natural de Talavera a través de la Nacional Quinta. Además de Hernando, durante la reunión ha estado presente el Secretario General de Infraestructuras, Javier Flores, y la Alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García. La revista Viajes, Nacional Geographic, ha colocado a Sigüenza como uno de los 30 pueblos medievales más bonitos de España. Se trata de la única localidad castellano manchega que se encuentra en este ranking. Una ciudad que, de la mano de la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento Municipal, da pasos para convertirse en ciudad patrimonio de la humanidad. El Museo de Santa Cruz de Toledo ha inaugurado hoy la exposición Juan de Borgonia, un maestro oculto. Se trata esta de la primera gran muestra internacional sobre este autor, uno de los principales artistas del Renacimiento español. En el acto hemos podido ver tanto a la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, como a la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez. Ambas han invitado a la ciudadanía a acercarse a esta muestra que aglutina 20 pinturas y 18 esculturas, y que podrá verse en el Museo Toledano hasta el próximo 26 de junio. Continuamos hablando de exposiciones. En este caso viajamos a Ajofrín, donde hasta este viernes se puede ver Posicionarte, una muestra de Médicos del Mundo ubicada en la Casa de la Cultura. La prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual es el tema principal de la misma. El Gobierno autonómico ha aprobado la creación de la empresa pública para la promoción del turismo y la artesanía de la región. Se llamará Eturia Castilla-La Mancha. Sabéis que solo estábamos dos comunidades autónomas hasta ahora, que no contábamos con ese instrumento de promoción que nos facilite una mejora en la promoción de nuestra actividad turística y artesana. La constitución de Eturia Castilla-La Mancha, aprobada ayer en Consejo de Gobierno, supondrá dar un paso más en el apoyo a la promoción del sector turístico y artesano de la región y significa además abrir nuevas posibilidades a la colaboración directa con el sector privado. Yo espero que este instrumento nuevo, Eturia Castilla-La Mancha, esta empresa pública, esté a disposición de todo el sector y sobre todo de todas las posibles colaboraciones que podamos seguir engrasando en esta magnífica tierra que tiene la firme determinación de seguir apostando por nuestro turismo. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido una vez más que el agua que se derive del tajo a través del trasvase a otros puntos de la geografía española sea exclusivamente para consumo humano y que para otros usos se utilicen las infraestructuras ya construidas, las desaladoras. Es de sentido común, no puede ser que el agua se siga llevando la riqueza de nuestra tierra. Martínez Arroyo así lo ha precisado apelando a que no es un ejercicio de insolidaridad sino todo lo contrario, recordando que hasta en el documento de posición común de la región en materia del agua se pone de manifiesto la importancia de los agricultores de otros territorios. Los cielos permanecerán nubosos o cubiertos con probables brumas y nieblas en zonas de montaña de la mitad oriental por nubosidad de retención y posibilidad de calima y polvo en suspensión. Lluvias y chubascos débiles a moderados, más frecuentes en la Sierra de Alcaraz, donde podrían ser localmente persistentes. Pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta en el sur. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de barro. Cota de nieve en las sierras del noreste entre 1300 y 1500 metros de madrugada, subiendo durante la mañana a 1800. El viento soplará de componente este con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en la mancha y sierras de Alcaraz, tendiendo a aflojar a lo largo de la tarde. El viento soplará de componente este con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en la mancha de la